En este tiempo de cuaresma, la Palabra de Dios y nuestra práctica que nos invita a reflexionar sobre nuestra oración. Entonces tenemos que estar siempre unidos a Dios a través de la oración. Nuestra pertenencia como cristianos, como hijos de Dios, nos llama a reflexionar y a vivir aquella unidad con Dios. Si nosotros no nos encontramos en esta unidad, pues podemos hacer lo que nosotros quisiéramos. Sin embargo, la Palabra de Dios nos enseña que debemos escuchar Su Palabra, la Palabra de Jesús, en el que nosotros debemos poner en nuestra práctica cotidiana para poder estar relacionados con Él. Y Él nos dirá qué es lo que tenemos que hacer en este mundo para unirnos a Él. para que no lleguemos un día y que nos diga, estaba contigo y no me has escuchado, no has abierto tu corazón. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón a su presencia a través de la oración para poder alimentarnos, para poder reflexionar y para poder estar con Él. Gracias. 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 Gracias.